La hija que tienen en común al centro de convivencia, el actor nos rompió el corazón a todos, pues el pasado fin de semana rompió en llanto después de convivir con su hija tras dos meses de no verla. Fue ante las cámaras donde se pudo observar cómo la pequeña entre lágrimas se despide de su padre, quien con el corazón roto la ayuda a subir a un taxi en compañía del hijo mayor de Marta Julia. Después, con un llanto incesante, Salvador Ibarra se dijo destrozado de ver a su hija como no se quiere ir de su lado. Pues aún no entiende por qué la tienen que separar de su padre. Perdón, con lágrimas, no es dolor, es tristeza, es muy difícil, la niña se va llorando, no se quiere ir, me dice papá o me quiero ir. Me quiero quedar contigo, te extraño, dijo el actor mientras el llanto no lo dejaba hablar. Aquí el doloroso momento.